Música Estoy a miedo a triste, cansada de vivir Le di hoy en la suelta a mis quedas sobre mí Dame la amargura, el angustia de la alma Yo me sentí culpable si reconocí su alta Parqué por muchos valles, atravesé su vale Asciado de la vida, cansado regresé Perdóname, perdóname, perdóname Ya no soporto más esta vida miserable Perdóname, que te captura el alma que la anda en el hueso Por eso vengo a ti, perdóname Señor Yo me siento injustamente Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Para poder vivir en este mundo y el resto de mi vida Y pueda yo saber, también puedes entender Que tú me has perdonado Gracias Gracias Excelente